Anahí ¿Recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? ¡Anaí, indiecita fea, te da voz tan dulce como el agua ahí! ¡Anaí, Anaí! ¡Anaí, tu raza no ha muerto, perduran tus sueros en la flor rubí! Defendiendo al viva su indomita tribu, fuiste prisionera Condenada a muerte ya estaba su cuerpo envuelto en la hoguera Y en tanto las llamas lo estaban quemando En rojas corolas se fue transformando La noche piadosa cubrió su dolor Y el alba asombrada miró su martillo, hecho se iba en flor ¡Anaí, indiecita fea, te da voz tan dulce como el agua ahí! Niñecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí, Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran tus dueros en la flor rubí, Anaí, Anaí. Niñecita fea, de la voz tan dulce como el agua ahí, Anaí.